ROLLING, 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 ROLLING MY FLOW You know, por la calle voy soltando mi veneno And you know, la vida me tumbó dos, tres veces pero eso nunca me frenó Ey, que se jota todo el que traicionó Ey, bendiciones al que te me abrindo la mano Para duplicar tuve que invertir, vengo desde cero, no te voy a mentir Les asustan la forma en la que a mí me tocó vivir Droga el billete dentro del maletín, recuerda que a todos les llega su fin Te matan por chota o por chapulín, no aguanta ni que no una dentro del ring No deja de subir, nunca baja el key, mi nivel aumenta encima de un beat Tengo la potencia y no la despeed Es lo suficiente para que a tu vida le demos rip A paso firme pero veloz, ya que tanto dudaban pa' su ser el boss Almas y lágrimas sobre mi verso Sentía, le dije a mi madre que llegara lejos All in the, all in the, all in the, all in my flow You know, por la calle voy soltando mi veneno And you know, la vida me tumbó dos, tres veces pero eso nunca me frenó Ey, que se jota todo el que traicionó Ey, bendiciones al que te me abrindo la mano Hoy, enfrentando todo lo que me asusta Porque hoy, todo lo que yo quiero se me ajusta Y aunque no, la vida no parezca ser tan justa Papi, no, frágil, no, no me ha hecho débil, me he hecho estuta Me duele la barda, salí hija de puta Salí de la nada, tú no vas a preguntar La vida es muy corta, tú solo disfrutas No pruebas de mí, si es prohibida esta fruta Esto es normal, como yo nadie igual Estilo verdadero, son fenomenal No copeo de nadie, soy yo original Que más son bastantes, tengo un arsenal Ay, traigo el armamento atrás Tras de mí, traigo a mi combo siempre listo pa' accionar Al mirar me dirán que yo no iba a ser capaz De lograr todos mis sueños, pero papi puedo más Rolling, 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 rolling my flow You know, por la calle voy soltando mi veneno And you know, la vida me tumbó dos, tres veces pero eso nunca me frenó Ey, que se jota todo el que traicionó Ey, bendiciones al que que me brindó la mano Salud por la vida, me mira contento, gallo con tequila Este es mi terreno, mi click es familia Se alumbró el camino, no fue la salida Que más de un salto a la espalda me cuida Que por la calle caen balas perdidas La veladora siempre está entendida Pero eso que me ayudo, eso no se olvida Ey, jaja Canal Locos pa' 45138 Que mejor la actud Gracias por ver el video.